Hola, buenos días, tardes o noches. Depende, obviamente. Estamos aquí en España y vamos a hacer un quiz. O si quieres pronunciarlo de manera española, un quiz. ¿Vale? Entonces, cada persona aquí en la fiesta os va a preguntar tres preguntas. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la merche. Adiós. Uh, perdón, Gordon, que te he cortado. Adiós. No, 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 ya. La merche. No, no, corta cada uno. Por favor, baby. Corta, Cindy.